Hola amigos, si ya están cansados de los molestos sonidos de su masa de cassette, entonces tienen que ver este video. En este video vamos a hacer un tutorial clásico al aire libre, vamos a darle mantenimiento a la masa de cassette y vamos a quitarle esos ruidos molestos que suelen llegar en tiempos de lluvias, así que chequen el tutorial porque va a estar muy interesante. Pues bien amigos, la pregunta del millón siempre es, ¿en qué momento debo hacerle servicio a mi masa? Y bueno, en tiempos de lluvias es cuando tus refacciones o en este caso los rodamientos de la masa o de cualquier parte de la bici tienden a sonar muy feo ya que se pueden llenar de óxido. Como pueden escuchar hay un ruido justo allí. El cassette suena bastante bien porque lo limpie, pero algún rodamiento de la masa está haciendo un sonido muy feo. Pues bien amigos, para quitar este cassette se necesita un dado de 17 milímetros, así que vamos a darle. Pues bien amigos, esta es la típica grasa que te venden en las tiendas, casi en cualquier ferretería. Y esta es grasa automotriz que es para valeros y rodamientos. Así que la grasa automotriz por lo general la encuentras casi en todos lados, porque casi en todos lados hay carros. Y bueno, vamos a hacer un test de viscosidad con estas dos. Quiero que chequen bien, después de hacer un poco de fricción, esta no tiene nada de viscosidad. Vamos a hacer un poco más de fricción. Justamente no tiene nada. Ahora vamos a hacer el test con la grasa automotriz, banda. Vamos a darle un poco de fricción igual. Alcanzan a ver la viscosidad de esta banda. Esta sigue trabajando, se sigue pegando chido. Mientras que la otra ya, después de un poco de fricción ya no quedaba nada, se hacía como agua. Y esta aún sigue en perfectas condiciones. Este es el tipo de grasa que necesitamos para los rodamientos, banda. Ya que una vez que metamos esta grasa dentro, ya no vamos a poder hacer nada. Es decir, este tipo de grasa ya dentro del valero va a repeler el agua que entra y va a hacer que tu valero trabaje perfecto, ya que este tipo de valeros van a altas velocidades. Esto calienta la grasa y la puede convertir en agua, así que presten mucha atención a la grasa que le van a poner. Y bueno amigos, mi cassette es el Antigram. Como pueden ver, es un cassette bastante bueno y resistente de la marca de Odyssey. Pero hasta el cassette más fuerte y resistente necesita su mantenimiento. Y bueno, les voy a confesar que yo hace unos días le di mantenimiento con la grasa chafa esta. Y pues realmente esta grasa se hizo como agua, ¿no? Se hizo rápidamente, se hizo muy fea. Vamos a extraer el driver. Como pueden ver, el driver también le di su servicio y todo. Se ve relativamente fresco, pero no lo está porque la grasa que le puse anteriormente pues ya no sirve, ¿no? Se quemó bastante rápido. Entonces les voy a enseñar cómo abrir cualquier tipo de cassette. Pues bien amigos, para abrir una masa de cassette es importante siempre tener las herramientas adecuadas. En este caso yo tengo la matraca, que es lo que necesito para quitarla. Tenemos un martillo, tenemos WD-40 para limpieza, tenemos la grasa para el mantenimiento y servicio de los valeros. Llaves Allen, en muchos tipos de masas necesitas llaves Allen casi siempre. Y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo utilizar todo esto. Al ser este un tutorial casero, obviamente no tenemos las herramientas adecuadas para extraer lo que es el eje y los rodamientos. Así que lo vamos a hacer de la manera básica. En este caso voy a utilizar este tornillo que es, pues, obviamente de una masa hembra, pero si tu masa es de eje, tú puedes utilizar la tuerca. El chiste es que enrosques hasta cierto punto para que no se dañe la masa a la hora de que tú golpees, justo como lo vamos a hacer ahora. Y bueno banda, acaba de salir el valero. Y la verdad es que, chequenlo, está engrasado. O sea, yo ya le había puesto grasa, le puse esa grasa barata, pero pues ahora voy a tener que trabajar doble. Y bueno, fue un buen pretexto para hacer un video también, así que no está tan perdida la cosa. Pues bien amigos, para extraer el valero de la parte del driver, volvemos a meter otro birlo, justo como este, justo como el anterior. Y ya les dije, si su masa no es de birlos, puede ser lo mismo con la tuerca. La onda es que utilicen el mismo eje para poder sacar los valeros y no utilicen otras cosas porque pueden dañar el valero, pueden dañar la pista. Así que, así que utilizar el eje puede ser una forma chida de ahorrarse muchos dolores de cabeza. Y como pueden ver, el eje quedó en una sola pieza, no se dañó nada, nada, se dañó. Entonces, es igual, por ejemplo, este eje es hembra, pero si ustedes tienen un eje macho, igual ponen la tuerca, le dan un pequeño golpe y va a sacar los valeros, ¿no? Chequen aquí los valeros, quiero que vean la grasa como se hizo. Se hizo totalmente negra, o sea, se quemó, se hizo líquida muy rápido. Chequen esto. Esto, amigos, es pura basura. Realmente este tipo de grasa no la recomiendo. La verdad es porque para valeros definitivamente no la utilicen. Gasten un poquito más de dinero. Yo pagué por esta alrededor de 3 dólares. Y pues bueno, amigos, seguro vieron este rollito de papel que anda por ahí dando el rol. Pues nada, es para que pongan sus valeros, es para que les den limpieza. Y pues para que hagan un trabajo más limpio, ¿no? Pues bien, amigos, siempre les he recomendado tener una aguja en su caja de herramienta o entre sus cosas, porque una aguja nos va a ayudar a levantar la tapa del valero, darle las dos tapas de las dos caras, y vamos a buscar un pequeño recipiente donde lo vamos a meter para sacarle toda la grasa barata que le puse ayer. Vamos a poner allí, y vamos a hacer lo mismo con el otro. Y bueno, amigos, vamos a hacer exactamente lo mismo con el valero del driver. Bien, una vez que destapes el driver, por lo general las masas de gama alta traen en este driver un valero, pero tiende a ser muy delgadito, banda. Así que hay que tener mucho cuidado con la extracción, ya que si lo dañamos, por lo general cuesta un poco caro el repuesto. Así que hay que tener cuidado con esto, banda. Bueno, como pueden ver, el valero no se ve que esté destruido ni en malas condiciones, pero pues sí, la grasa que le puse es muy mala. Igual lo vamos a poner ahí para darle limpieza. Pues bueno, amigos, el WD-40 es famoso por limpiar. En este caso, para los rodamientos es lo mejor. Y para limpiar cualquier parte de su bicicleta oxidada, esta cosa hace magia, así que se la recomiendo mucho. Vamos a dejar los valeros aquí un rato, que naden en esta cosa, que se les quite toda la impureza. Después los vamos a secar y después los vamos a armar otra vez. Pues bien, amigos, en varios de mis videos siempre les he dicho que conserven un cepillo de dientes. Por lo general suele ser muy útil, sobre todo cuando se trata de limpieza. Así que hoy le vamos a dar una pequeña limpieza al valero con este cepillo para quitarle todas las impurezas. Como pueden ver, está sacando... Chequen todo lo que está saliendo de ahí adentro. Este valero definitivamente le urgía una limpieza. Pues bueno, amigos, así se ve el valero justo ahora. Definitivamente sí cambió mucho el aspecto. Por suerte, el valero no se ha dañado, pero sí tenía bastante suciedad, así que vamos a darle limpieza igualmente a los demás. Y bueno, amigos, aquí tenemos ya otro rodamiento limpio. Si el rodamiento gira libremente como este, quiere decir que no está dañado y se puede volver a engrasar y volver a montar. Pero si están escuchando que truena o queda muy duro o tiene algún detalle, lo ideal es que lo lleven a una tienda de valeros y que les den uno nuevo. Ya que si lo vuelven a montar de esa manera, el tiempo de vida de este valero será muy, muy corto. Y bueno, van a tener que abrir el cassette otra vez. Y bueno, banda, los valeros justo ahora ya tienen WD-40 adentro. Hay que dejarlos un rato así para que el WD-40 se salga del sistema, ya que si le volvemos a poner grasa muy rápido, el WD-40 puede sabotear la grasa que hay adentro y no la puede hacer otra vez líquida. Así que no sería buena idea que suceda eso. Y pues bueno, banda, de igual manera los componentes de la masa hay que limpiarlos, hay que quitarles la contaminación. Nunca está de más darles una limpiadita a todo, quitar la tierra, el polvo, todo lo que encuentren, todo eso es contaminación. Así que es importante para un buen funcionamiento que las piezas estén libres de polvo, sobre todo de tierra, si montas mucho en dirt. Bien amigos, el desgaste más común en el cassette son las laminitas. Este tipo de laminitas son muy codiciadas porque son muy difíciles de encontrar, pero si ustedes notan que su periquito regresa y rebota chido, quiere decir que sus láminas están en muy buen estado, así que no tienen que preocuparse por ello. Y bueno, el único servicio que hay que hacerle aquí, obviamente es ponerle una gotita de aceite en cada bisagra, y es todo, banda. Por lo general no tiene que haber problema, pero si ustedes ven que estas laminitas se quedan pegadas y no se levanta, bueno, es una de las razones por las que truena el cassette, básicamente, porque se queda pegado, cuando tú haces la pedaleada, este va pegado, entonces se brinca y se brinca hasta el siguiente, y por eso escuchas ese sonido, ¿no? Cuando desmontes tu cassette, revisa que las láminas estén trabajando bien, y bueno, eso le va a quitar el ruido molesto a tu cassette. En mi caso, pues justamente yo ayer, como les dije, las lubriqué, mi único error fue ponerle grasa chafa a estos baleros, la grasa chafa esta. Entonces, el día de hoy fui a comprar esta, y espero tener mejores resultados, banda. Igualmente, hay que limpiar las pistas que van dentro del cassette, hay que revisar que todo esté en orden, que no haya desgaste, que no haya rebabas, y después de eso, si todo está en orden, ya estamos listos para engrasar los baleros y después montarlos. Pues bien amigos, llegado el momento de engrasar los baleros, esto lo pueden hacer con las manos, utilizando su dedo, justo como lo estoy haciendo yo. No hay ningún problema, la grasa, pues no es tóxica, no creo que te cause ningún tipo de alergia, y pues básicamente tenemos que rellenar la pista justo así, banda. Y una vez que rellenamos la pista de grasa, tenemos que poner el cubre polvo, es muy importante que lo pongan amigos, porque si no lo hacen, bueno, no van a tener mucho éxito en esta misión. Y bueno, vamos a hacer lo mismo de este lado, vamos a rellenar de grasa, amigos. Y pues bueno, así luce un balero restaurado, justamente, antes de montarlo, obviamente, también tenemos que tener en cuenta que, bien, también a la pista del balero le tenemos que poner grasa, no olviden eso, banda, para que entre mucho más fácil y para que se mantenga en condiciones más óptimas durante más, durante más tiempo. Pues bien amigos, suponiendo que este balero a ustedes se les averió y ya no gira, lo ideal es que compren en una tienda de baleros o rodamientos que sean profesionales y que el rodamiento sea japonés. En este caso, este rodamiento es taiwanés, pero aún así sigue siendo bueno, pero los rodamientos japoneses son los mejores. Y bueno amigos, llegó la hora de montar el balero, lo vamos a montar primero del lado del driver, vamos a repetir la operación, vamos a meter el birlo o la tuerca como ustedes tengan el eje si es hembra o macho. Y bueno, en teoría, es muy simple, simplemente tomamos el rin otra vez. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es colocar justo así el balero y vamos a dar unos pequeños golpes con el martillo para que vaya entrando de manera gradual. Y bueno amigos, aquí ya entró el balero como pueden ver y no dañamos para nada el astriado del cassette, este, el balerito pues también iba bien engrasado, entonces parece que todo está bien, simplemente lo que tenemos que hacer aquí para que esta grasa no se brinque al astriado, hay que tratar de limpiar banda ya que en ocasiones este exceso de grasa puede hacer en primer lugar que tu cassette de esta parte no suene chido porque se puede ahogar el sonido por la grasa y otra cosa y otra cosa es que también al estar engrasado esto los periquitos se puedan brincar y puedas tener ese sonido tan molesto a la hora de pedalear ya sabes cuando pedaleas y brinca suena un sonido como que se va a romper la cadena pues bien es hora de meter el eje justo así y para meter el valero que va acá bueno lo que voy a utilizar va a ser el hoodboard de la masa lo voy a poner justo así y al ser un hoodboard de aluminio es muy resistente como pueden ver banda ya entró el valero sin ningún problema no dañamos el eje y el hoodboard pues no hay tanta bronca porque ya saben que está diseñado para los golpes y bueno es hora de engrasar el rodamiento que va en el driver así que también vamos a hacerlo con bastante grasa no escatimen en la grasa amigos pues bien lo vamos a meter y toda la grasa que nos sobra la vamos a también la vamos a meter justo justo allí vamos a darle un poco más de grasa por dentro pues bueno amigos ya está engrasado el driver llegó el momento de introducirlo vamos a escucharlo y bueno se escucha realmente muy bien ahorita vamos a ver que onda ya que lo montemos a la bicicleta a ver si ese pequeño ruido que traía ya desapareció y bueno banda igual los ejes y los virlos recuerden que también deben llevar un poco de grasa así que una vez que lo hagan engrasen sus ejes o sus tuercas para que éstas les den también un rendimiento más chido a largo plazo pues bueno amigos espero que les haya gustado este tutorial estuvo bastante divertido me divertí mucho ya tenía mucho que no le daba mantenimiento a mi masa de cassette y bueno ya saben que si les gustó este tutorial solo se tienen que suscribir darle like comentar abajo que otros tutoriales quieren ver yo soy Sergio estos boom riders y este canal es para ustedes y de ustedes síganos en facebook porque también vamos a estar subiendo videos allí para los que no tienen datos y no pueden verlos en youtube en facebook también vamos a estar subiéndolos así que busquen en facebook boom bike y nos vemos pronto jbang joker lection va y b joker joker yo